Rara como encendida Pena me dio encontrarte Pues al mirarte Llovi brillar Tus ojos Con un eléctrico ardor Tus bellos ojos Que tanto adoré Esta noche amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se ría Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche me veremos Porque ya no volveremos A vernos más Vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay, mirá Lo que quedó Lo que quedó Queda, mi sol en mi vida Y sin embargo Y hoy Nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay mira lo que quedó